Bueno, antes que nada voy a salir un poquitito del protocolo para pedirle un fuertísimo aplauso para uno de los más grandes maestros que tiene la música del Paraguay, el señor Remigio Pereira. Por favor. Se hace difícil recibir un premio con semejante maestro al lado. Voy a salir un poquitito también del protocolo para darle gracias a todo el equipo, los caminantes, el equipo que hace posible que nosotros hagamos música y recorramos nuestro país con nuestra música, con una nueva sonoridad, con una nueva música, con un nuevo encare que le damos a nuestra música. Me hubiese encantado que estuviesen aquí mis padres, quienes ya no le tengo, pero recuerdo perfectamente como si fuera ayer cada vez que me decían que nuestra música paraguaya estaba muriendo, que nuestra música paraguaya estaba quedando en el olvido, porque ustedes los jóvenes ya no escuchan más música paraguaya. Hoy día agarramos esa aposta de la música paraguaya, no solo yo, no solo los quiques, no solo los premiados, sino hay un sinnúmero de jóvenes que estamos abocados a que nuestra música, nuestra cultura, aquello que nos hace únicamente paraguayos, recorra cada uno de los rincones de nuestro país. Y me siento con el deber, no todavía cumplido, pero sí con que hemos empezado algo que hasta hace cinco años era difícil. Hace cinco años nuestra música paraguaya tocaban en las discotecas para sacar, para que la gente se vaya, para despedir a la gente. Hoy día estamos logrando poco a poquito que nuestra música paraguaya se baile, en la discoteca y en los boliches donde antes se ponía para que la gente vaya despidiendo la fiesta. Así que creemos que todavía falta muchísimo por trabajar. Siento que hoy nuestra música se vuelve a acercar a los jóvenes porque si bien había una brecha que nos distanciaba con nuestra música, también tenía que ver con que las composiciones de nuestra música por muchos años no reflejaban más la coyuntura de lo que nos sucede hoy a los jóvenes. Hoy día creo que esa brecha se está cortando, se está acercando a los jóvenes y poco a poco nuestra música también se vuelve a bailar y se vuelve a escuchar en cada uno de los rincones de nuestro país. Entonces, muchas gracias por este reconocimiento que ojalá sea solamente el comienzo de... que sea solamente el comienzo de que nuestra música siga en cada uno de los rincones del país. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.